¿Me quedo en plazo fijo? ¿Qué onda con la suba de tasas que viene impulsando el Banco Central? Cuando suben las tasas de interés, aumenta lo que te paga el banco, pero no es la única info que tenemos que tener en cuenta para seguir siendo siempre pro-plazo fijo. Lo que tenemos que saber es que hay otros instrumentos para complementar, como los fondos comunes de inversión, que se adaptan a tu perfil, seas conservador, moderado o arriesgado. Un plazo fijo hoy rinde 43,5% anual aproximadamente y la inflación está en el orden del 55%. Entonces, si sos fan del plazo fijo porque te da seguridad, podés combinarlo con los fondos comunes de inversión, por ejemplo, y así diversificás tu cartera, le das más liquidez y seguramente más rendimiento. Lo primero que tenés que saber es que cuando pones tus ahorros en un fondo de inversión, estás comprando varios instrumentos a la vez, como bonos, acciones, obligaciones, y tantos otros. Al entrar en el fondo, que podés hacerlo desde el home banking o desde plataformas, estás comprando junto con otros inversores una cuota aparte y según qué tipo de fondo elijas, las rentabilidades pueden superar ampliamente al plazo fijo. Lo interesante es que es fácil de acceder y sencillo e instantáneo retirar lo invertido si necesitas hacerlo de la noche a la mañana, algo que no sucede con los plazos fijos. Y nos da la posibilidad de diversificarnos porque hay varios instrumentos en los que estás invirtiendo gracias al fondo que de otra manera no podrías hacerlo como pequeño inversor. Un tip es que además siempre te permite observar cómo le fue en el pasado a ese fondo en términos de rentabilidad. Es una opción adicional para tener en cuenta a la hora de colocar tus ahorros, así que podés averiguar en tu banco o en los 0800 de las plataformas más conocidas de inversión. ¿Viste? Ahora lo sabés. ¡Gracias!